Para todas las personas que han hablado mal o bien, los detractores o no detractores, muchos hombres luego no entienden por qué los cambios en una mujer. Siempre van a recibir de mí respeto y pues por algo opricen las cosas. A Mara Patricia Castañeda le están lloviendo las advertencias de que cuide su patrimonio, porque si no su nuevo esposo se acabará todo el dinero. Mara Patricia por fin contrajo matrimonio con el supuesto empresario Iván Martínez. Hasta este momento aún no sabemos a qué se dedica, qué negocios tiene o de dónde ha salido la supuesta fortuna que él dice tener. Lo que sí sabemos es que Mara Patricia a lo largo de una exitosa carrera ha logrado obtener una cuantiosa fortuna. Además, es importante recordar que a Mara Patricia le llegó una importante cantidad de dinero como herencia por parte de Vicente Fernández. Esa cantidad, la cual sigue siendo desconocida, más la cantidad que ha logrado amasar Mara. En total, ¡guau! Sí se haría una buena cantidad, que podemos decir sí sobrepasa los millones de dólares. Por esta razón, muchísimas personas, incluyendo familiares y amigos de la periodista, le han sugerido que cuide muchísimo su patrimonio. Ellos saben que existe la posibilidad de que el empresario Iván Martínez le juegue chueco a Mara y le quite parte de su fortuna, si no es que toda. A sus casi 60 años de edad, Mara Patricia Castañeda e Iván Martínez se casaron por la vía civil para afinar los detalles del enlace matrimonial. El nuevo marido de la conductor firmó los papeles dando a conocer que lo de Mara es de él y lo de él es de Mara. Esto quiere decir que todas las propiedades, cuentas bancarias, y absolutamente todo es de los dos por mitades. Mara dice sentirse profunda y totalmente enamorada y que confía ciegamente en Iván, por lo cual, ¡todo vale la pena! Supuestamente Iván ha mencionado que él para nada está interesado en la fortuna de Mara Patricia, así que el dinero que van a manejar es para hacer un negocio juntos, es un interés genuino por incrementar el patrimonio de los dos. A Mara le vale un cacahuate lo que opinen los demás, ella estuvo rezando por muchísimo tiempo, pidiéndole a los ángeles, a los santos, a Dios y poniendo a San Antonio de cabeza que le enviaran una buena persona, un buen marido, por lo que ya que lo encontró, ella no le va a dar la espalda tan pronto. Los medios de comunicación han insistido bastante en conocer más detalles de la vida personal y profesional de Iván. Ellos quieren saber a qué se dedica y qué negocios tiene, pero Mara comentó que esa información es reservada para su familia y para su intimidad, pero que muy pronto nos van a dar a conocer los proyectos en los que los dos están participando. Esto hace que las personas sospechen aún más del empresario y que por supuesto los fanáticos de Mara desconfíen aún más. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.